Hola Trader, ¿qué tal? Muy buenas. El tiempo pasa volando. Ya estamos en diciembre, se acercan las fechas navideñas, pero nosotros en Armaga FX no paramos, como puedes ver. En este vídeo quería comentarte muy brevemente una operación que hice el otro día estando en una clase con dos alumnos, explicarte la lógica de esta entrada y lo más importante hacerte ver que no existen traders que acercan en el 100% de los casos. Sin embargo, si queremos tener resultados consistentes en nuestra operativa, es súper importante en vez de hacer disparos aleatorios, lo que suele hacer mucha gente, sobre todo gente que está empezando en el trading, buscando hacerse rico en una operación. Lo más importante para un trader que tiene una visión, digamos, más a largo plazo, es buscar lógica y aplicarla por igual en cada operación que hacemos. Es decir, primero, analizar el contexto y es todo un arte, ¿vale? Y luego, según el patrón de vuestra estrategia, ¿no? Según las herramientas que utilizáis en vuestra operativa, buscar el momento y el nivel de entrada, ¿no? Si miramos ahora mi pantalla, la fecha, por si luego queréis echarle un vistazo a cómo fue esta sesión, que es el día 30 de octubre, y lo que os quiero explicar aquí es la importancia de, primero, analizar el contexto, porque el contexto es la clave, ¿no? Todos conocemos la frase muy famosa de que la tendencia es nuestra amiga y yo, por mi propia experiencia, puedo decir que las personas que hacen scalping pueden tanto aprovechar las tendencias, hacer entradas a favor de la tendencia como en contra, pero el 80% de profit, si al final del mes conseguimos cerrar profit, que no siempre es así de fácil, el 80% del profit realmente se hace a favor de la tendencia, ¿no? Es mucho más sencillo a favor de la tendencia. Si miramos, analizamos la operación, adelantando un poco la explicación, te voy a decir que la operación que hice era un corto que entré por aquí sobre las 5 de la tarde, una hora y media después de la apertura de la sesión americana, hablamos del horario de Madrid, y básicamente aproveché una operación a favor de la tendencia. De fondo, como podéis ver, tenemos máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? O sea que el contexto en el arranque, o antes en el arranque de la sesión, era bajista. Y esta es la clave para definir qué dirección o qué entrada estamos buscando, ¿no? Hay varias maneras de definir el contexto. Hay gente que utiliza conteos de ondas de Helio, ¿no? Hay otras personas que utilizan medias móviles y demás. O sea que hay una infinidad de herramientas que te pueden echar una mano para definir el contexto y a continuación hacer bien tu entrada. Yo personalmente no es que esté en contra, pero no creo que una persona que quiere dedicarse seriamente al negocio de trading puede operar con solo una media móvil. Yo, desde mi punto de vista, no lo he conseguido. Si tú lo has conseguido o tienes experiencia acerca de esto y quieres comentarlo, puedes hacerlo en los comentarios debajo de este vídeo, ¿vale? Yo al final lo que hice es intentar todas las estrategias posibles e imposibles con velas japonesas, ¿no? Y cuando me di cuenta de que algo está fallando, algo me está faltando, di el salto al trading con futuros y al final acabé analizando el order flow y es justamente a donde voy. Si acercamos el gráfico para ver la distribución de volumen cluster, ¿vale? Podéis ver aquí, incluso si ahora pasamos, en vez del gráfico de 5 minutos pasamos al 15 minutos, lo vamos a ver con mucha más, lo vamos a ver mucho más nítimo. Mira, aquí, lo acabo de encontrar, es que no lo he encontrado. Este es el mismo gráfico, el mismísimo. Time frame 15 minutos, pero en vez de visualizarlo con velas japonesas, lo visualizamos con clústeres. ¿De qué sirve el order flow? El order flow, a pesar de opinión común, no es para complicarte la vida, sino para facilitarte. Al fin y al cabo, el mercado es el punto de encuentro de compradores y vendedores. Así que todo se trata de analizar la oferta y demanda, ¿no? Ver quién está ganando y quién está perdiendo la batalla. Entonces aquí fácilmente podemos ver que hay una alta concentración de la gente que abría posiciones largas, ¿no? Aquí hay un volumen de ask, aquí otra vez hay un volumen de ask. Sin embargo, por mucho que se esfuercen los compradores, realmente vemos que el precio cada vez acaba, ¿no? Cerrando la vela, acaba cerrando en roja. Que es, básicamente nos está diciendo que esa lucha entre compradores y vendedores, entre la oferta y demanda, ¿no? Pues los compradores no lo están llevando nada bien. Entonces, esto fue una de las razones, básicamente esta vela, no me acuerdo, estábamos hablando del 15 minutos y la entrada la hice en 5 minutos, básicamente ver esa trampa que hicieron vendedores para, dejando a estos compradores aquí atrapados, aproveché esta situación para entrar en la operación y así ir a favor de la tendencia que de fondo era bajista. Bueno, si no me equivoco la entrada, os estoy mintiendo, la entrada que veremos a continuación grabada, la hice por aquí. Esta era la primera, digamos, trampa, ¿vale? La que he visto y cuando vi que la situación se repite por segunda vez y viendo cómo ha acabado esa primera maniobra, decidí hacer la entrada y es lo que vamos a ver a continuación en tiempo real para que lees un poco los comentarios, cómo estábamos planteando esta entrada. Así que, sin más, te dejo ver la ejecución en sí y si tienes cualquier duda, pregunta, no dudes en dejárnosla en comentarios de este vídeo. Aunque también se está formando un pequeño rango. ¿Esta la cogerías tú, Eric? Sí, la podemos, podemos intentarla, sí. O sea que el precio se encuentra todavía por debajo del big trade, el último, ¿no? La última inición de ventas esta. Entonces, colocando el stop loss aquí arriba, pues estaría bien protegido. Y si salta el stop loss, ese es el indicio de que, oye, pues aquí ventas, los cortos aquí no pintan nada. Tiene lógica esta operación. Sí, este rango no me acaba de gustar tampoco. Sí, unos diez tics de stop. Está bien. Sí, unos diez tics de stop. Está bien. Vale. Adentro. Once de stop. Mira, a ver. Sí. Los de AMP hoy me avisaban sobre maintenance, sobre, no sé, trabajos de mantenimiento en los servidores o algo así. Y que avisaban sobre posibles desconexiones de la data. Como que se supone, o sea que, diciendo que, oye, al principio no debe por qué afectar, pero que tengas cuidado por si se desconecta. Simplemente, pues, como avisando, ¿no? Buen broker AMP. A ver, si, para una persona que quizás que está empezando y tiene muchas dudas y tiene que llevar a cabo muchas consultas, la verdad que no es, no es la mejor opción. ¿Por qué? Pues, porque no, básicamente no, nunca están disponibles. O sea, que la atención al licenciar, la atención al cliente... Soporte no, no. Soporte deja mucho que desear, ¿no? Exacto. Pero como yo, pues, voy tirando yo solo, sabes que tampoco necesito que me asesoren mucho. Son muy económicos en comisiones. ¿Cuánto cobran por contrato, entrada y salida? Uf, buena pregunta. Pues, está por unos cuatro dólares, ¿no? Por ahí. No, 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 es más, es más, Miguel. Yo, si no me equivoco, tengo que mirar el último reporte. Pero si no me equivoco, por el CL me cobran cinco con doce. Ah. Cinco dólares con doce céntimos, por contrato. Sí. Bueno, no es caro tampoco. No, no, es de los más económicos, desde luego. Ya te digo, el único inconveniente es que la atención al cliente es bastante floja. Pero yo nunca consulto nada en el chat, así que... Ah, sí. Soy el mejor cliente, ¿no? No da problemas. Pago y no molesto. ¿Cuál es el mejor alumno? El que paga y nunca pregunta nada. Se tira todo el curso callado, sin poner el micro, no presenta tareas prácticas, no pregunta en las sesiones, no... Joder. Bueno, el mejor alumno, no, a ver. Sí. Realmente... Irónicamente. Irónicamente, sí. Sí. Nosotros siempre animamos que, oye, es súper importante que preguntéis qué tal, que no sé qué, pero hay personas muy reservadas. En la mentoría, obviamente, pues no puedes no hablar en todas las clases, porque tienes la cámara activada y estás cara a cara, ¿no? Pero en el caso de las clases grupales, perfectamente. Mira, hablando de comisiones, yo el otro día estuve mirando las Interactive Brokers, porque como yo tengo la cuenta con las acciones allí, que tengo aquí el papel, por cierto. y... ¿Tienes que pagar? Tengo que pagar... A ver, salía la operación... Uh, estos papeles, cuando uno saca... Empiezan a sacar los papeles... Según ellos... Tengo que pagar... Según ellos, lo que estuve haciendo la operación... Un contrato de futuro en el S salía por 2.05. Claro, pero es el side. Es el side. Eso lo tienes que multiplicar por dos, Luis. Sí, claro. Sería 4.10. Vale. Y después, para los datos, que lo puedes hacer con ellos, yo le hice por aquí la cuenta y creo que salían 15 dólares o 16 dólares. Lo de los futuros. 12 dólares. El CME y el NIMEX. Vale. Es la data, ¿te refieres? Sí, la data. Había que pagar la parte de la data para tener el segundo nivel 2. Sí, vale. Sí, yo... Sí, correcto. El CQG me cobra a mí... El paquete se llama bundle. Es donde te entran todos los futuros de la CME. Me cobra 15 dólares por mes. Sí, entonces, más o menos parecido. Igual, cuando ya pasemos esto, pruebo que sea un mes con ello. Bueno, porque el rollo es que como tienes que conectarte aquí con la API, con la de Interactive, no sé yo qué de buena es la conexión para los clusters, para el nivel nuestro. Habría que verlo. Tengo que verlo. Pruebo un mes y ya os voy contando. ¿Algún nivel por debajo? Sí, bastante. Es la zona esta, es que estamos en la zona. 54-60 el último mínimo. Es que sí, correcto. 61 es el nivel crítico. si lo rompemos ¡Uf! ¡Adiós! ¡A protegerse! ¡Sí, señor! Esto es caída libre. Es que ahora es súper importante que el precio se mantenga por debajo de este maldito big trade. ¡Por Dios! A ver si hay suerte. ¡Rucemos los dedos, coño! ¡Vamos! ¡Ruzad! Porque si no, esto puede ser un... No, porque si ahora rompemos esto, esto va... Justo, ¿ves? Justo, justo. Y ahora se queda indeciso. Si lo rompemos con fuerza, si esta vela se queda al final como una iniciativa de ventas... ¡Uf! Eso sería la hastia. Sí, esto sería... sería bastante, bastante... Y ya el próximo mínimo en 53.70. Yo tengo un 54.04 de un volumen semanal. De no sé qué semana, para atrás. Un low. En 54.04. Te os digo qué semana. Miguel, mira, a ver si te interesa... Bueno, no digo nada. No digo nada. Es que la gestión... Estoy a favor de tendencia, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. No me vas a decir eso. No, 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 no. Todo lo tuyo. Creo que nos va a fastidiar. Sí. Ya me vas a altra. Espera, espera, Luis. Es que igual... Igual escapamos. Bueno. Pero yo tengo puesto el rique y yo lo tengo puesto. Por lo menos. Pero si el cierre debajo de este big trade nos vendría de puta madre. Ahora, Miguel, el gimnasio. OUXIO. Ahora, OUXIO. ¿Qué invento me enseñaste? Es que... Sí, sí, sí. No, es que esto ahora es lo mejor. Yo las pongo siempre, el OUXIO. No, yo para la gestión del día a día no, pero inventarios de petróleo a lo mejor, que esto se pueda alargar. Yo luego que encima me voy al Bernabéu a ver al Madrid. Pongo el OUXIO y fuera. Yo veré al Sevilla por aquí. ¿Ah, sí? ¿Juego al Sevilla? ¿Juego a poner Valencia y en Valencia? Sí. Yo a ver al Leganés. Bueno, a ver si no gana yo ya. Pero si no... Ciudad no se come el turrón. ¿Qué, Martín? ¿Más fatal en esta temporada o qué? ¿O qué pasa? Es que yo no sigo mucho. Llevamos dos añitos un poco flojos. Amigos míos. Mirad, mirad cómo va esto. Nosotros aquí hablando de fútbol y esto va trabajando. Pero es la mejor gestión emocional. Es lo mejor. Yo, mira, estoy aquí tan a gusto con vosotros dos. Bueno, 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 señores. No pinta mal. No pinta mal. No pinta mal esto. Al final. Vamos a mirar M60. Mirad, mirad, mirad. Uf, esto está muy bien. Coño, Ken 2. No me cambia. Te ha hecho una cosa muy rara, ¿no? Ahí. Sí, es que no quiere cambiar a Ken 2. Ahora. Es que es para ver, ups, esto lo terminamos, es para ver máximos, mínimos y cierres. Sí, justo, justo. Ahora, aunque rompamos esto, llegamos ya a 2 a 1. no, digamos ya, en mi caso, el stop loss inicial era de 11. Así que... Yo le he puesto a 14, o sea que debería salirme en 28 ticks. Ahora. ¿Qué todo? Yo me voy a poner un 1 a 1 ya. Yo me voy, ya voy, sí. Voy poniendo ya... Ya, por lo menos, tengo el 1 a 1. Ya. Listo. ¿Has salido, Eric? Yo sí. Bueno, y para terminar el vídeo, solo decirte que, obviamente, no todas las entradas salen así de bonitas, ¿no? Así de fáciles, entre comillas, de cerrar. Obviamente, hay sesiones muchas más complicadas. En el trading no hay... no hay quien hacer acierte en el 100% de los casos, pero como te he comentado en el inicio de este vídeo, creo que es muy importante si tienes una visión seria, si quieres dedicarte a este negocio al 100%, de tener una lógica clara y sobre todo contar con las herramientas que te pueden ayudar a la hora de tomar las decisiones, ¿vale? Y una vez ya cuentas con las herramientas y tienes esta estrategia la que te permite por lo menos acertar en la mitad de las operaciones que haces, ya ir a o bien a por una cuenta fondreada o abrir una cuenta real individual y sentir esas emociones que sentimos cuando operamos en el mercado en vivo y en real. A continuación de este vídeo te voy a dejar una lista de reproducción de los vídeos que hemos subido en nuestro canal anteriormente donde vas a poder encontrar más casos prácticos y así si te interesa emprender o operar con otro flow pues empezar a hacer primeros pasos o si quieres cuentas ya con una estrategia afinarla un poco afinar la entrada poder filtrar tus entradas y así aceptar más. Por cierto casi se me olvida ahora mismo la plataforma Atas está haciendo una promoción en la descripción de este vídeo te dejaré el enlace para que le eches un ojo y por si quieres contratar esa plataforma los descuentos que ofrecen son bastante buenos y además si me mandas un correo electrónico por privado también te puedo conseguir un pequeño descuento que se suma al descuento que ya ofrecen ellos mismos en la página oficial y con eso me despido muchas gracias por ver este vídeo hasta el final felices fiestas y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto chao Chau 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 Gracias por ver el video.